el escenario que vamos a jugar hoy es inner sanctum que sobre el terreno quedaría así vale que hay que tener en cuenta en estos escenarios pues que molan mucho porque tienen estas piezas que son de humo que quitan línea de visión pero se puede pasar de ella sin penalización y estas piezas que son de lava que si caes en ellas hacen pupita entonces damos así un recorrido por el escenario para que lo veáis bien gustoso tiqui 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 en el equipo de evil warriors tenemos a evil link con strong will fall el orbe de poder y la tierra comandando está nuestro señor del mal que lleva el magic blast el báculo del caos la piedra de los hechizos y el arnés de batalla nuestro caligar de confianza que lleva los puños voleadores y el jet pack y un bismancito que no puede faltar para pegar bien con el látigo y vamos a probar con el jugón de cuero por parte de los guerreros heroicos el pajaroto estratos con el blaster heeman con la pócima el escudo de k y la ambrosía y para pegar toñas la espada electrónica del poder de 2000 x la hechicera con la gema de la con el para tirar rayos tiene el proyectil flamígero y el poder de la amistad y por último orco con la explosión mágica la piedra de hechizos la tierra el disco dorado del conocimiento y la tormenta cósmica tormenta cósmica vale ya hemos desplegado yo soy el player 1 ha ganado la tirada hemos robado tres cartas de objetivo y hemos descartado una y hemos robado el resto de cartas de destino aquí está bisman aquí está esqueletor aquí está y bolín aquí está viplas objetivo 1 objetivo 2 heeman stratos orco y la hechicera empezando poniendo cartusas por aquí 2 14 Me pongo un... bueno, me vienen dos manás y cojo otro mana más. ¿Qué activas? A ver, mira. Tres manás y uno que me viene de la piedra, cuatro. Ni siquiera he leído nada, ni nada, igual la puedo guiar, pero bien. Yo te he guiado, ¿la vas a empezar? Sí. Venga, me muevo aquí, con el building, y gasto uno y voy a hacer el test de la habilidad, de dejarse a uno, a intentar dejarse a la hechicera. ¿Aquí celda? Si el tiro, cinco dados, ¿no? Sí. Cinco dados, así sea. A cuatro, pues entran tres y dos que han explotado, pues nada, entran tres. ¿Y yo a cuatro también? Tú a cuatro es igual. Tiro con el casco de cuatro, ¿no? Con cuatro de defensa. Pues nada, y explota uno. ¡Uy! Pues que agarra. Deja ahí la gatita, y me viene otra vez el mana con la tierra. Y me pongo un concentrado. Concentradito. Ah, pues esta estaría. Esa estaría, ¿no? Esa estaría. Hechicera de ala. Llega un mana del orbe, y con la carta no le lleva nada, así que tiene que llevar el maras, ¿eh? Vamos a ver con el gasto yo de aquí, a ver. Gasto cosas, hombre. Gasto cosas, hombre. No va a hacer mucho más, va a hacer un ataque. A cima, ¿no? A cima, sí. Echa uno que tiene línea de visión, correcto. Así que le giro, encargo hacia allá. A ver. Y... Me gusta más de seis pulgaras. Y nada más. Gasto los dos de mana. Conta ahí tus cositas. Y nada más. Y ya está, no hay que tener más. Ya está, el poder de la amistad, los de mana. Más fundados, más. Así que, claro, tío. Vale. Pues ahí, ahí los tienes. Y le pongo a... a este personaje y su objetivo. Ahí está. Oh, yeah. ¿Qué más haces? Eso es una P. Lo voy a dejar inconcentrado. Bien concentrado. Lo voy a dejar. 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 Lo voy a dejar para... Tapaba. Tengo un 5. Un 4. Empiezo yo. Cojo un maná, le pongo un concentrado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, Concentrado, mueves 8 y ahí me quedo en Sentry, por lo que puede pasar, mirando para allá. Y ahí te quedas en Sentry, ¿no? Y ahí me quedo en Sentry como un titán. Vamos a llevar, ahí lleva, lo que no lleva es atrás. A llevar atrás todo lo que vuelve a dar. Ah, ya queda ahí. Ahí sí llevo ya todo, ¿no? Sí. Ahí ya llevo a esas. Perfecto. Para el asomón. Para el asomón no pasa nada. Tiene la línea recta. Vamos a ver de ahí. Ya está. ¿Terminas? Sí, termino. Se mueve ahí y se pone todo el cuchillo encima. Ya, ya está. Está complicada la cosa, ¿eh? Sí, se ha complicado. No se puede notar pues queda con todas las cartas. No. Me refiero cuando mejor me tocan cartas de mierda al principio de ti. Y las buenas que me toquen a mediados de la acción. No se ha accedido. No se puede tener todo. Yo tengo un seis. Uno. ¡Uh! Cuatro acciones quieres ahí, ¿eh? No, me boté la hora de vivo en la primera rueda. ¡Uh! Es bien mansito. ¿Cómo se marca la tragedia? Bueno. Una. Dos. Y tres. Y tres. Y tres. Dos. Venga, lo que te das que hacer. ¿Qué te coges? ¿El matar o mover como un gamo? No, el matarlo. Lo que me hace es todo difícil. Son treinta puntazos, ¿eh? Voy a gastar la poción mágica para ganar los botijos. Focos y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y yo estoy obligado a interrumpir. Si. Entonces... Tienes que ir hacia mi personaje para quedarte ahí, ¿no? Con el Focos viene un mana, ¿vale? Espera, espera, espera. Si tengo para pegar alguna hostia va a hacer algo. Pegar alguna hostia. A ver si tengo para pegar una hostia o algo. Es que no me interesa gastarlo. Me interesa recibir. Sí. Me interesa recibir y que no cojas tus cosas. Me quedan dos acciones. Bueno, reduzco el umbral en uno de los puñetes. O sea, voy a doses. Con la copa esa que llevo ahí. Con esto. ¿Te parece bien? No, pero bueno. Me tengo que joder. A doses... Falla uno, que lo voy a repetir gastando un mana, ¿vale? Gastado. ¿Y ese tercer mana de dónde te ha llegado? Un 6. ¿Eh? ¿Dónde te ha llegado ese tercer mana? El tercer mana del focus. Ah, del focus. Claro. Y ahora explotan dos. Ah, claro. Cuando le pongo el focus. Claro, claro. Hay dos 6, ¿vale? Vale. Los voy a separar para que no haya movimientos. Estos ya son a 5. Nada, no hay ni uno. Un 4 ahí, ni uno. ¿Ha entrado? 5. Vale. Justos, innecesarios. Pues yo, para que no me hagas 3 heridas, voy a ir a 4. Con un único mana. Sí. Tirar a 4. Más tochos. Ahí está. Serían dos heridas. Dos heridas. Dos heridas. Dos heridas para Birman. Un focus para... Un plus. Para Birman. Para Birman. Para Birman. Y un botijito para el aceleto. Me viene muy bien. Venga. ¿Quieres pegar más veces? Me queda donación. Sí. Voy a gastar la ambrosía. Quiero donación. Y con la acción que me queda... Otro golpecito. Otro golpecito a dosis. Es que a dosis está muy bien. A dosis entra Riky. Yo me fallo uno, macho. Lo gasto un malagolet. Gastalo, cabrón. Ahí te sale otro golpecito. Uno. Los dos explotados. Estos sí explotan los dos. Siete esos. Ojo, a ver qué putada. Pues me voy a comer... Voy a tirar a seis. Me voy a comer tres como un titán. Sí. Me voy a comer tres como un titán. Me voy a comer tres como un titán. Otro botijito para Exceleto. Y a una de entregar mochila. Y he gastado las cuatro ocibres. Los malagolet no me vienen estas por encima. Y ya está. Voy a poner encima esta. Me voy a poner esta en realidad. Pues eso es. Y vamos con la última. Sí, José. Esa. Yo tengo un dos. Y yo un siete. Vale. Dale. Dale, caña. Torete. ¿Qué te coges? Con esta me vale por medio en medio, ¿no? Con esa casillita me vale por medio en medio, ¿no? Con esa casillita me vale por medio en medio, ¿no? Con esa casillita me vale por medio en medio, ¿no? Con esa casilla me vale por medio en medio. Yo te veo 50. Ahí en realidad. Ok. 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 Juntos. Mejor tres justos... ¿Qué hago con esto? Depende el pobato. Ahí voy sacando mira los dos puntos... Vale, indicando mis acciones. Bráncaro mirándome. Dejen para allá. Y le voy a dar paso a las pruebas de habilidades, que acaso que no quiero fallarlo. Vale, vale. Aunque. Ya hay típica' dos ojos. Pues a caso, que no quiero fallarlo. 5-2 acción hasta un ataque. Tiro 5 dados. Ahora fue si entra en ataque. Tiro 5 dados por el disco dorado del conocimiento, que va a dar más una probabilidad. Tiro 6 dados. Más un dado. 6 dados. Mucho bien cantando. Vale, entra. Al entrar me llevo un maná. ¿Cuánto maná tenías tú? 0, ¿no? 1. Tengo 1. Tengo 1. Vale, bueno, entonces tengo el más 2. Tiro 7 dados por atacar. 6 y 1. 7. No tengo malus. Voy a puerlos. Me quedaría una 100. Tengo 4 malas. No tengo 3 malas. Es el que ha gastado, creo que es el que me viene. A ver, un momento. ¿Cuántos repetimos? He sacado. Joder. ¿Qué mierda he sacado? 2. ¿Has sacado 2? Repito, 3. Mira, por los 2. Son 4 éxitos. He explotado 1. He explotado. ¡Qué feo está esto! Eso está feo, sí. ¡Qué hijo de puta! Madre mía. Toma el por culo. Pues ya mala leche tiene. Repito, 1 con el botijo. ¿Verdad? Vamos, cabrón. Saca 6 es. Saca 6 es a total. Me come la mierda. Gano un maná porque entra más de 2 éxitos. Gano yo un maná con esqueletos. Y este tío entrega la mochila. Y esto es lo que hemos usado. Ya he gastado los amarillos. Mucho bien machito. Siempre muero el primero, macho. Hacía mucho la mochila primero. Cada vez le pongo menos objetos. Son los mismos. Y con la opción que me queda me pongo en Sentry. ¿Vale? Vale. Y esta es para tapar ahorco que he hecho su propio. Con la opción que me queda me pongo en Sentry. Y... ¿Esto lo gasto? A ver... No es tontería gastar esto. Pues te toca. Pues me toca. Me cojo la acción. Y tengo 3 APs. Vamos a ver qué te vas a ver con esto. O sea, tú también has gastado la misma que yo la de las 3 APs. Sí. Un juego de gastarlas así, eh. Encima que tengo que gastar una acción más. A ver, si no me lo llevas. Si no, no llevas. 1, 2, 3, 4. Me quedo aquí. Gasto... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Joder. Ah, vale. No. Gasto un maná de building. Para hacer el Jetpack. Y muevo 4. 1, 2, 3, 4. Y con las otras 2 APs que me quedan... Pues te coloca así bien. 1, 2, 3... Cuando sea te voy a hacer un ataque. Sí, sí. Pero yo me quiero acercar bien. Ya lo sé que te quieres acercar bien. Me da el caul. Lo más acertado no sería así. No, sería así. Lo más acertado no sería así. Vale. Me quitamos el Sentry. Vale. Gasto el maná para hacer el ataque. Tiro 5 dados. A ver si entra el ataque. Tu maná 0 también, ¿no? Ahí no entré. Cabrón. No, yo maná 0. Sí, entra así. Pues venga. A 5. A 5, pero como no tenía a gastar maná en acción. Tiro un dado menos. Sí. Tiro 5 dados entre el 7, ¿vale? Dale, caña. Está la putada. Es para repetir. Ay, estaba saliendo el 6 ahí. Pues he entrado en 5. Hijo put. Con un 5 me vale. A 4. No te hace nada. Venga lo que saques. Con un éxito no va a ganar. Pues a chuparla. Ahí se queda. Final de fase. Yo uno de estos. Un cristalito. Y un fiambre. Madresita. Y no puedo activar a Biplash. Se queda gastado y esto descartado. Ahora sí que quiero correr como un amo y poner las esquemas mínimas. Con las esquemas también. Con las galletas. Con las galletas. Esto ha estado bien. Además de ir a 2s ha estado bien. Tienes de amistad lo que tiene. Sí, sí, sí. Buenos amiguetes son. Dos, dos, tres, cuatro. Un puto de un marcito. Siempre me la lía, tío. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Ojo. Ah, bueno. Esto lo he perdido. Me cago en la leche y la 3s. Qué putada. Qué putada. Un, dos, tres, cuatro. Hay que joderse. A ver. Que me toquen cosas buenas. Joder. Voy a jugar a esta misma. Es que... Es que si me quiero llevar los 20 puntitos... Bueno, digo. Yo he gastado las dos. He gastado los tres ataques que era fácil. Ya. Ya. Había que matar los mismos. Ya, 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 ya. Dame vuelta. Estas los 10. Un 5. Es que no sé si cogerme la P, tío. Tú verás. Cuántas manos tenedores con uno solo, ¿no? Tienes que más ninguno. Tienes que más en dos. 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 Como no lo mate, me va a inflar. Como no lo mate, me va a pegar una follada... Menina. Pero menina. No te digo más. La que se puede liar con esto. Lo que sea. Me cojo la acción. Vamos a intentar que salgan bien las poses. Que coges la acción, ¿no? Sí. Me cojo la acción. O sea, que te quedan. Y me viene un mana. De la carta. Tengo tres apes. ¿Vale? Una moverme aquí. Y focuseado. Vamos a jugar las cartas que corresponden. Más uno al scope. Voy a treses. Y bueno, pues vamos con ello. Vale. Estás a más de seis. Vale. Porque ya tengo el escudo de cara. Ah, ¿a cuánto me tengo que quedar? A menos de seis pulgadas. Qué cerdo macho. No me lo has dicho antes. Estoy a menos o a más? Porque lo te lo he dicho. Se lo han leído hasta cuando me mandé de jugar. Pero ahora. Hijo puta. Pues no lo sé. Hay que calcular. Que no se puede. Quita esta mierda. Coño. Es que no se ve bien. Yo creo que no. No llegaría. Con un así. Con un milímetro o dos. Porque con una línea recta. ¿Esta o no está? Mírala ahí. De piquito a piquito. Ahí está el pico, ¿no? Aquí no. No llega, ¿no? Te falta un milímetro y medio o dos. Venga. No llega, ¿no? ¿Y eso qué es? Más una alumbrada. Cierra, ¿cómo te lo has callado como la perra que eres, eh? Si lo sabías. No sabía. ¿Lo has visto antes de jugar? Lo has visto. Estaba ahí hace... Bueno. Te dejo acercarte, si quieres. Claro, claro. Vale. A... A3s. A ver. Gasto en mana. A3s. Son... Seis, siete dados. No, son seis. Gasto en mana del milímetro o del suyo. No, del suyo de momento. Tú tienes dos solo, ¿no? Sí, hijo, sí. Yo tengo dos. Vale. A3s. A ver si sube. Esto mierda. Joder, todo mierda. Pues estos tres... Repetir con los... Repetir. Con los... Joder, macho. Qué... Mierda de mierda, tío. Ya no lo mato. Entran cuatro. Ya no lo mato. Al gilipón. Yiii... Si es que iba a doses, cabrón. Con esto. Quítalo, vas a doses. A ver. A ver, ¿repetimos la tirada? Tú verás. Repítelo. A ver. Si has acabado de doses antes. Ah, a ver. Ibas a doses, claro. Porque has sacado hasta la del umbral. Si es que no te enteras, te lagras. Quita el focus y bástalo. A ver. Se cago en la puta. A doses. Pues mira, aquí dos unos. Pa joderme la vida. Dos manás a tomar por culo. Explotan dos. Y los que explotan mierda puta. Pues entran seis. Entran seis, ¿no? Entran seis. Voy a tirar cuatro. Ya gasto uno de orco. Está aquí, al lado. Y tiro cuatro, ¿vale? Voy a treses también. Ahí. Cuatro, treses. Aquí estos dos, que los voy a repetir, ¿vale? Ya están dos manadas de Heeman. Ahí ese, vale. Y ahora esta que explota. Que explota, ¿no? Pues tres, me quito. Y al entrar, no sé cuánto entran. Pues tres entran. Pues tres entran. Pues dos heridas para Heeman. Vale. Pues llevo dos APs, ¿no? Una y dos pegadas. Sí. Pues... Me focuseo. Y... ¡Joder! Me he dejado de tirar cartas buenas, pero bien. Y descarto una carta para ganar un AP más. ¿Cómo? Que me cuesta dos APs. ¡Joder! ¡Joder! Pues tiro esta carta. Y gano un AP y un Focus y su puta madre. Y una herida. Y una herida. Y un mana. Y un mana. Madre mía. ¿Cómo tiene que te cuesta dos APs? Pues venga, pago con el Devil Link. Va a tener más mana que tú. Y otra vez lo mismo. A 12. A ver si era como 95 esto. No es posible que entre, hombre. Son seis dados. A 12. ¡Joder! Dos dados que no entran nunca, tío. La está ahí. Ahí van estos dos manos a tomar por culo. Pues... Explota uno. Explota uno. Vamos, explota dos. Pues te entran siete. Este entra. Hijo puta, el explotón. Repito este. Entra. Hijo puta, qué feo está eso. Y dos explotós. Pues... Otras dos, ¿no? Cuatro y tres. Siete menos tres. Cuatro. Hijo de puta. Para cada uno. Qué hijo de puta. Qué mal jugado. No creas. O sea, qué... Qué... He tenido buenas tiradas también. Qué mal jugado. Por supuesto que tenía ganas He-Man, si no. Y ya no hago nada con nadie. Pues se te viene la mierda con un esqueleto. Y ya no hago nada con nadie. No, no. Es He-Man. No, no. Es He-Man si usa esta carta. Esa esta carta muere. Ah, sí. Está bien. Ya está bien. He tirado una de descartar para darme una... ¿Cuántas cartas te quedan? Una. 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 Me va a comer la mierda. Una para todos los personajes. Para todos. Para los dos que quedan, ¿no? Está bien ahí, eh. Para todos. Ya ves. Me va a caer ahora en el pulso de la mano. Bueno. No toca. No toca. Vamos a hacer una herida aquí a pajarrota. Pues esta es la chichera. La chichera. 9... 5... 1... 2... 3... 4... 5... Y no te veía. No, ahí. A ver, espera. Vamos a ver si... Y... 4. El TBP. Ahí me ve, querida. Pues tengo el TB4. Esto ya no lo tiene, que es todo de la parte anterior. Vale. Pues una acción. He puesto la herida. Ha ganado un mana. Un más. Está por aquí. Más otro mana que viene del oro. Un segundo. Un momento. Si me quedo ahí, tengo que ir más para atrás. Que si no me la lías. Lo que no sé yo es si te veo. Me refiero desde aquí. No, desde aquí ya... No, desde aquí ya... Yo creo que es difícil. ¿Esto dónde está? Desde ahí yo creo que ya... Bueno, espérate. Espérate. La línea recta sería esa que es la que no tapa. Sí, sí, te la voy a ver ahí. No, te la voy a ver ahí. Sí, sí, te la voy a ver ahí. No, te la voy a ver ahí. ¿Lo ves? ¿Pero de dónde dices tú? Desde aquí. Desde aquí. Desde aquí. Pero tú tienes que ponerte a mirar desde esta línea. Ah, bueno, estábamos dicho que no tapa. Eso es. Recuérdate de la nota. Esa hemos dicho de la nota. Esa es la nota para si te traigo el cobre y si no. Vale. Pues eso es lo que yo quería. Pues eso. Pues dale ahí. Se va al focus para hacer el ataque sin gastar maná. Voy a la arma este con el sueño. Proyecto un flamífero. Tira 6 dados. 5,16. Y voy a Trashes. Pues dale ahí a 13. Entrarían 5. Pues vale. Explota 1. Nada. 5. Con 5 hace 2. No hace más 2. No hace más 2. Después comemos 2. Un este para Skate Tour. Y no tenemos 2. Y le dan 2 acciones. Pues vale otra con maná. Sí. Pego otra con maná. Parado. Ahora vas a 4. Ahora voy a 4. Estos 2 son los mismos. Y me quedaría todavía... Nada. No me quedaría ninguna acción. Vale doble. No. Espérate. No. Estaría gasto todas las acciones. Uhhh. Por qué cosa queda ya verla venir. Por qué os espero y apuñalarla a nada. Con sumo gusto. es posible a 4 y sin manases gasto lo que va a tener manases ya que lo gastas tú antes que gilipollas hoy da igual joder que mierda cuota 1 los éxitos de mierda ¿qué hacen 9 años más? a 4 joder macho que osa que somos pues otro para acá me queda una carta ¿no? me queda una carta vale pues vamos a poner carta yo solo tengo una me quedan 3 personajes me quedan encima este y este nos dimos a empezar ¿que tienes? un 7 un 6 pues allá que voy 1, 2, 3, 4, 5 y 5 un siguiente a un p vale un pajaroto Con esta no te veo, si. Esa no está en Sentry. A ver, nada, espérate. Es esta. Solo. No la dije en Sentry. Me voy a quedar así. Pajaroto, gasta el Sentry y el Focus para hacer dos ataques. Vale. Si o si. Pues a 6. Y te voy a bajar el umbral. A 5. No, que va. A 6 todavía. No lo utilices. A ver, espérate. Si yo ahora lo hago normal. De normal vas a 6. Primero de normal. De normal sería 5. Si por estar trabado, 6. Por tener cover, a 6. Y por estar trabado, a 7. Ah. Vale. Pues no queda otra. Hay que gastarlo. Pues a 5. 5 es el primer ataque. Si. 6. ¿Cuántos dados tira este hombre? 4. 4. Tira 5 dados. Ah. Tengo bibles. Pues un 6. A si toca. A 4. Pues un 4. A salvar. Y a 6. Joder. Ahora no ha salido 5. Pues nada. Pues voy a ver si te pego unas hostias. No vale para nada. Lo malo es que no te mato. Pero ahí te dejo... Vamos a pegar una hostia, ¿no? Trabadín. Si. Trabadín me dejas. Eso sí, verdad. Si. Pues una hostia con 6 dados. 2. A 4. No me lo puedo creer, tío. Joder macho. Entra eso. Espera, espera, espera. Tú me pones en 3 manas, tú. Claro, Toño. Has hecho un pelagras. Pues me pones en 3 manas. ¿Tú cuántos dados tiras? ¿Dados? Nada, yo tiro... 1. Un dado. Me lo voy a asegurar con otro. Y me he quedado con 2. Por si tengo que pegar un empujón. Repito otro. Venga, ahí los 6 es... Pues... Entra en 3. Entra en 3. No tengo manas ni tengo nada. Mira. Me empujo. Pues con 2 te entra una herida y me pongo yo... Concentrado. Se mete por desconcentrado, qué chenudo. Una guía morco. Ah, no lo he hecho bien. No lo he hecho bien. Qué agua en la puta. Qué gilipollas. Me lo tenía que asegurar las dos heridas. Soy un parguela. Así se aprende a jugar. Fuck parguela, tío. Corrarme ese hombre. Coger el objetivo es complicado. Pues cogerlo con pajaroto. Pocas apestes te quedan en la mano, eh. Para cogerlo con pajaroto. ¿O qué? Tengo el focus y me pongo por detrás. Vale. Danos mana. Qué apuesta que acabas de hacer, eh. Danos mana con el focus. Me quedaría una cien para atacar. Pues te ataco. Pues vale. A trece. He entrado casi todo menos uno que lo voy a repetir, ¿vale? Hijo de puta. Esto lo voy a repetir con el mana que le tengo. Pues entra. Ahí no entra. Aquí explota uno. Qué suerte de cerdo, tío. Madre mía. Que me lo mate el gilipollas. Eh, cinco éxitos. Pues yo tiro dos a cuatro. No te lo mato, hombre. Dos a cuatro está bien. ¿Ves? Mira cómo lo sacan los dos. Con dos heridas. Otro mana más para este de otro. Otro mana más para este de otro. No te lo mato, eh. A uno me quedo. A uno de entregar mochila. El focus este fuera de los dos, ¿no? Está tuyo. Sí. Iba a tres. Bueno, los ha sacado, los ha sacado. Sí, ha sacado bien. Han dado un 5 y un 4. Este es de Gimas, ¿no? Joder, no voy a poder activar ahora. Lo voy a tener que quedar ahí cogiendo mana. Porque si yo, ¿cómo hacemos esto? Bueno, ponemos carta, ¿no? Ah, tú no pones que nada. No, yo no pongo nada. Yo estoy en la mierda. Me lo he gastado todo en intentar matar al par de la de Gimas. Al puto gilipollas de Gimas. Lo pongo yo. Vale. A Jaroto. Tres APs. Uno, dos, tres. O es que este mueve seis, ¿no? Sí. Cinco, seis. Un, dos, tres. Cuatro, cinco y seis. No sé, vale. Me sigo. Se coge eso y pego un tiro ahora. Ok, con una cien. Ah. Y con un menos al umbral y estoy por la espalda, aunque estés trabado, sería cinco, sería treses. O con una cien. O con una cien. Sí, sería cuatro. Treses. Porque de normal voy a cuatro. Ajá. ¿No? Con un trabado, voy a cinco. Unos uno al umbral, voy a cuatro otra vez. Ah, por la espalda. Voy a treses. Joder. Me va a matar gilipollas ese. Creo que voy a hacer eso. Espérate. Es que si no... Venga, dale. Me quedo yo. No voy a treses, sí. Vamos allí. Joder, qué de mierda. Dos éxitos, tío. ¿Dos éxitos? Sí. Pues yo tiro cuatro dados, eh. Ya lo sé. Tú sacas de rino. Tú sacas tu mejor que yo, macho. Mira qué pino. Espera, que tengo dos manos para repetir. Sin pelagras. ¿Me da la opción de repetirlos? Ah, mira, a ver. No, es que no lo voy a repetir, la verdad. Es que lo voy a matar. Me paso. No lo guardo. No lo he hecho antes, mejoro. Vaya cagada. Llega hasta a todas las manos. El orco se queda ahí al final. El gilipollado. Pues nada. El orco gana un mana final. De la ronda. Evelyn también. El último al activarlo yo, Pajaroto, que no puedo activarlo ahora. Y tú no puedes activar a Biplash. Eso, a Biplash. A Biplash. Me llevo los veinte puntetes. Salgo, salgo. Salgo, salgo. Esto no cuenta. Estos son dos carteles. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bueno, hay marcador de ronda en la tres. Marcador de ronda tres. Eso lo tenemos, pero no nos gusta moverlo. No gustoso de usar. Uno, dos. Bueno, va lo que sea. A ver quién me voy a cargar. Bueno, venga, vale. Ya, ¿qué tienes? Yo tengo un nueve. Yo tengo un seis. Ah, esto no está mal. Pues voy a activar la He-Man. Pues dale. Y me va a ser el último. Ah, no. Ah, pero con esto no. Con esto es mierda. Esto es mierda para He-Man. No, He-Man no es el último. Pues nada. No, no es el último. Es una acción. Si lo quiero pegar antes para que no lo mates con Skeletor. Que era la idea. Lo voy a venir. Estás por la espalda y todo. Se viene, si. Se viene ahí. Me ha creído una llave como que vas a atacar al pajarote, pero no lo veo. No, no, no. Que va. Dale ahí. Cuidado a treses. Joder. Tres treses de mierda. Tres treses de mierda. Tres treses no tengo una mierda. Me la he jugado ahí. Yo he salvado a dos lados. Si, si. ¿Con cuánto me haces uno? Con uno. Con uno. Aguanta. Repito este. Bueno, repito ese. Sí, sí. Tres seises necesitas. Dame seis, cabrón. Aguanta. Aguanta. El Iplash y el Eishman. Y. Aguanta. Aguanta. Al menos que gastes cartas para botarlo. Sí. Le voy a dar más un dado hasta el final de la ronda a las pruebas de defensa. Ahora mismo a pajaroto le veo perita, tengo 3 APs, le veo Fetén, a ver, ¿cuántas vidas tiene ese filipollas? Está 8 de orco, sí. Vidas, 4. A los dos está full. Vale, voy a intentar hacerle dos ataques y si hago una acción, con esto si hago dos éxitos, gano una acción y un mana, con esta cartusa. Si haces dos éxitos es un ataque, ¿no? Sí. Y todos mis ataques tienen más un dado. Vale, pues ¿cuánto mana tiene estos dos? Dos. Voy a utilizar un mana de la perrina, ¿sí? Y voy a tirar 7 dados, 8 dados. No miento, 7 dados. Tengo 5, menos 1, más 2 del hechizo, y más un dado de la carta. Ah, más uno de la carta, 7, entonces. A 4. Vamos a jugarnos de la primera a 4 y luego vemos. Esto es mierda, mierda, mierda. Tres mierdas. Necesito dos éxitos. Necesito dos éxitos. Voy a repetirlos. Cabrón. Joder, pues entra un 6 y tiro los explotados, esos tres explotados. Pues uno más. Entran 5. Cinco, ¿no? Sí. Yo tiro un dado más, voy a hacer el mana de mi orco. Tiro 4 o 2. Joder, todo mierda. Todo mierda, ¿eh? Repito 2. Los dos manases. Pues salgas dos. Entran tres. Pues con tres son dos. Y tengo una P más y un mana más. Ya. Un mana más y un mana más por hacer dos con el spellstone, que antes no lo usas, que es que gilipollas perdido. Bueno. Pues ahora, como me queda, como he ganado una acción más, este te lo voy a hacer concentrado. Este a 3s. Siete dados. A 3s. Hago uno. Este le repito. Pues te entran todos. El 6. Este es mierda. Tentra el 7. Tentra el 7. Este es mierda. Lo da a 1. A la mierda. Se fue. Aguano Pajaroto. Sobre el hielo del cujo. Pues es que le todo restaría. Esto es para Gima, vale, déjala aquí, porque si no, no me molesta. ¿Qué ponemos? Creo que ya tengo la carta. Es que de aquí no te veo por la espalda. No, me ve recta. Tu niña recta es esa. No tengo que ponerlo para allá. Por lo menos. A ver, déjame comenzar. Pues porque la verdad tiene tiempo para estar cagada. No me valdría. Me ha ido mucho más rápido, ¿sabes qué es? Lo voy a hacer con el de ahí. Ya no, por culo. ¿Le te ibas a 5? No, 4. Esto te da costura. Es el centro. Centro a centro. Hemos dicho. Hemos dicho que la de miña no cuenta. Mientras está haciendo ahí dos cosas... Venga, dale. ¿Te has pensado? Por carta. Ya, hazlo. Yo tengo 4. ¿Pienso bien? Empiezo yo Utilizo este concentrado Ya cambia la cosa Y me viene un mana de esto Me viene un mana del Lorbe Me voy a gastar un concentrado, una P para concentrarme y me voy a pegar a He-Man y luego si me sobra algo, lo veremos, pues pégale a He-Man, va a doces, va a doces, si, está feo, saca uno, se llama, está feo, hijo de puta, míralo, que te viene, madre mía, repites uno, no, solo tengo uno para repetir, qué tristeza tío, tres unos macho, repite uno, pues te entran tres, yo entran tres, no tengo mala con orco, mierda, con He-Man, estás a más de 6 pulgadas, voy a 3 es, pero esto está en la parte de delante creo, no, ah si frontal, de todo como he sacado también yo 2, 1 y 2, o sea, qué parla, tener 1 y 2 es como paro, pues ya está, pues yo te pego dos ataques, aquí, a ver, espérate, a empezar, me vienen uno, dos, tres manas, uno, dos, más uno, tres, más este de aquí, cuatro manas, me viene a mí un mana, no, si no he hecho nada con la tía, cuatro manas, y tengo dos acciones, vale, vale, ¿con quién? tiraba un dado más en las pruebas de defensa, era igual que saca unos todos, así que, y dos es, los hechitos valen uno menos, vale, pero que la activas, vale, los hechitos valen uno menos, vale, tienes dos apes, ¿qué haces? por pegar dos veces, dos manas y dos manas, tengo cuatro manas, o justo, vale, ahí, a cuatro, cuatro, quito seis, a ver, joder, es que ni uno es peor que tú, un explotar, nada, un éxito, un éxito, venga, dale, parece que yo contigo, no te lo mato, ahí, de momento, no, a cuatro, pues nada, dos éxitos, ¿fue de qué mierda de tiradas tú? yo tiro tres, no me lo puedo creer, también mierda, ¿con cuánto haces qué? ¿cuánto necesitas para hacer dos? ¿cuánto se saca el éxito? dos éxitos, dos éxitos, hago un éxito, necesito tres, necesitas tres, o sea, haces uno, uno me lo pongo, uno sí me lo pongo, pero es por todo el malo, tiene dos heridas, es que, de por qué, se había hecho una con la carta, pero sí, polla, ya está, yo ya está, guardarla, pero no puedo hacer nada más, me ha salido fatal en la jugada, tienes un orquito, ahora, para que huya como un gamo, hombre, como lo sabes, para que corra como el cerdo que es, le voy a pegar una toña esa, cuando empiezo a pegar un maná, tiene cero manás esa, ¿no? bueno, primero vamos a ver si entra, ¿no? está estando en maná, si entra, lo gano, y ahora te pego el ataque, cinco dados, dos, mira, mira, ahora sí entra todo, explota uno, ¿cuántos te han entrado? cuatro, nada, cuatro, tiro yo cuatro grados también, cuatro, pues uno que ha explotado, pues con tres no haces nada, focus y salto, con tres no haces nada, oh, como están achantando ahora el mirlito, no, 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 ¿cuántos esistos han entrado? sí, ha entrado uno, entonces no, 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 yo necesito dos, son dos, sí, son dos, achantar el mirlito, pues último turno, A ver, si es que no podía hacer nada, más tiradas de mierda, tirando más de dos. Uy, como la puta que eres. 1, 2, 3, 4 y 5. Hijo de puta, si es que se ha pegado, tío. Si es que se ha ido el puto cerdo. Ya hay objetivos que coger. Cuantas cabesitas tiene, tiene cuatro, ¿no? Defiende a cuatro. De rayitos. Cuatro con rayitos. Y me quedo vendido. Es que ahora mismo estamos en empate otra vez. Podría, ¿eh? Ahora mismo estamos en empate. Sí, porque nadie ha hecho cartas amarillas, no. Me voy a jugar a cargarme a las señoras, ¿no? Me interesa que pierda el puto, ¿eh? Se lo voy a tirar a la espalda, ese gilipollas. Me llamo la puta. No, no tiene nada. Me llamo la espalda. Un 5 o 7. Cuánto es de aquí. Esta es de aquí, la espalda no la veo. Solamente le creo de la espalda. No. Descarte una carta de destino y borrame una carta de destino. Mira, si. Un poco gratuito. Que recién. Y te voy a pegar. No te llegas en mana. Solo pegas con S. De momento si. Y bueno, me da un mana aquí esto. Y el resto dos. Uno el Orbe. Ya me lo mato. Uno el Orbe y otro el de S. No, no te lo mato. Una extraña. Yo quería pegar a la palma, pero no la veo, ¿no? No. Tienes que asomarte. Tienes un Focus gratis. No la veo con esa. En esta esquinita que es la que tal. No te veo esa y esa. Esa. Es con esta. Ya está eso ahí. Ya está. Bueno, pues ahora es que es de mierda. Móvete aquí. Si tienes un Focus, cabrón. ¿El qué? Que tienes un Focus. No, 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 no. Sí, claro. Pegar dos veces quieres, ¿no? Sí. Pegar dos veces no puedo. Pegar una. Es que se puede pegar una. Concentrado gratis, pero... Ah, claro, que es de dos. A pes. Ya pego una. ¿Y para qué no te has gastado esta en un concentrado? No. Vale. Tú sabes. A treses. Entra en cuatro. ¿Repites? Repito dos, sí. Y explotando. ¿Cuántos han entrado? Seis. Hijo de puta. Con tres, ¿me haces cuántos? Dos. Uf. Pues... No. A ver. A ver. Repito este. Sí. Vamos, hijo de puta. Hay de explotar ahí los explotones. Pues cuatro. Pues te entran dos. Pues una, ¿eh? Una guía. No, no. Te has hecho seis. Si tú quitas cuatro, te entran dos. ¿Y cuándo haces uno? Una guía, eso es. Ah, una guía. O sea, ¿no? Pues una guía. Una guía. Una guía. Y se va. Y huir. Esto se va a quedar así en un empate. No tiene sentido que yo me mueva a hacer nada. Ahora, ¿qué haces? Pues... No hay ninguna manera que yo pueda ver a nadie. Nada. Huir. Con cuatro APs. Y vas. No hay carta, ¿eh? Nada. Esto ya fino. Con seis. Con cuatro. Puede subir. Y te jugamos, ¿eh? Claro. No puedo hacer más nada. No puedo verte. Pues empate otra vez. Mejor siempre empate que perder, ¿eh? Empate, macho. Otra vez. Es que son muy blanditos los míos. Lo dejo ahí. No tenía más acción. Pues... Bien jugado, pago. Bien jugado. Yo tengo una de estas y tú tienes otra. O de mí. Y hay dos muertos de más o menos el mismo coste. Bueno... ¿Quién más vale más? Vamos a ver. etcetera. Ya está. Te hablar. Te hablar. Te hablar. Gracias.